acompáñenme a ver qué fue lo que me dejó santa esta cajota que tendrá vamos a abrirla vamos vamos voy a tratar de acomodarme un poco porque neta la casa está aquí mamá o sea de verdad es una súper extra mega caja y esto ya pude a ver vamos a abrirla vamos viendo qué onda porque esto está súper pesado bueno pues vamos a utilizar las súper poderosas tijeras y yo les voy a ir pasando ustedes las cosas y las van a ir acomodando en aquel silla porque siento que en cuanto abra esto va a explotar y va a salir volando un montón de cosas a ver espérate vamos vamos no manches ya vieron qué hay aquí bueno es que este es el santa de los muños ¿verdad? no oh my god a ver si me lo puedo espérame ma a ver a ver ponlas allá vamos la verdad siento que se me va al aire ahí está bueno pues esta caja como pueden ver la envió de relaciones públicas moños rumina jalapa aquí le voy a estar apareciendo sus datos en pantalla ellos son una tienda que ya tiene tiempo vendiendo pero últimamente se han dado a conocer bastante por su trabajo su buen desempeño y la atención a clientes además déjenme decirles que ellos manejan envíos nacionales e internacionales y creo que hasta 15 kilos los envíos internacionales te salen aproximadamente 35 dólares 700 pesos y es una muy buena opción del lugar del mundo que tú seas te va a costar eso solo checa directamente con la página ellos te van a estar dando más datos para los envíos internacionales y obviamente envíos a todo méxico zonas extendidas y a todos los lugares es que ustedes no tienen la idea de lo que pesa esto yo creo que pesa más de 20 kilos pero bueno vamos a empezar con el primero que es el que más destaca esta tienda aparte de material para moños vende bastantes juguetes y cosas para niños en general también hacen accesorios y dan clases en su tienda física porque cabe recalcar que tiene una tienda física y que ahí también dan clases y venden cosas o sea si tú quieres ir por cosas para moños pero igual quieres dar un regalito puedes checar con ellos tienen cosas muy bonitas como vean esta... ¿quieres verla? ¡ay qué bonita! ¡ay esas son las coseritas! ¿es un coserita? y se ponen en... y esta... vean, estas son las canilocks y huele delicioso esto huele a puro dulce vean qué bonitas muñecas y esta de aquí es una piniponi vean pinipon pinipon ok lo siento es que por eso traje a las expertas ¿verdad Teresita? y claro porque nos gustan muy bien vean este es un micro world o sea esta es de los casimeritos pero es muñequita ¿verdad? chamoy chamoy, ah ella es chamoy dice y este oh mira estos son unos cupcakes y estos son de gomita y esta es una planchita que igual estas se van a ir a rifa chicas eh muchos de estas cosas se van a la rifa o bueno casi todas se van para la rifa ya saben que tenemos super mega rifa hermaniólogas vean mando otra candilocks y esto ¿esto qué es? es una catina es una popish unicornio que ternura y son llaveritos llaveritos y vienen los de estos los hatchimals los hatchimals vean que padres ¿qué es esto? una small parece esta es una um super small bueno es una bolita que trae animalitos adentro ya les va a estar apareciendo en pantalla mejor detallado vean esta es una princess ¿qué princess es? este la bella Rapunzel es intercambiable vean es Rapunzel pero igual trae vestido de la bella igual trae vestido como para la bella durmiente ah esta es la princesa se le sienta ¿verdad? se le sienta y esta es Rapunzel este es Rapunzel 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 Pulcel o Pulcel Pulcel no Pulcel Rapunzel Rapunzel no si no Rapunzel ¿lo usamos? si ahora comentenme es Rapunzel o Rapunzel a ver con Emi o con Elie vean estas son estrellitas coprillos ¿que está enseñando? ah trae todas las princes estas son como de colección y para este día de de que los reyes van a comprar regalos pueden checar con ellos y te van a hacer tu envío llegas super rápido así que reyes, magos pónganse al tiro aquí pueden comprar muchos juguetes para niños para que queden muy bien aparte que están super baratos y también si quieres iniciar tu negocio para moños pues puedes pedirle a los reyes que compren los juguetes de tus niños ahí y que también compren materiales para moños es igualito al otro ¿sí? wow wow ¿cómo lo llevas? a ver estos por ver no este este es una super pistola de silicón que igual se va para rifa esta es Alicia en el País de las Maravillas y estos son dos son dos mini Barbies son como Barbies y acá hay una otra Barbie o Polly Pockets que tu puedes vestir vean que bonitos están estos osea aquí se van a armar unos super paquetes para las rifas y estas son corazoncitos, colitas de sirena y estrellas de lentejuela si son de las tibes ¿y esto que es? son los ponies son los ponies Pinkie Pie no y este tiene Twilight Park ah ok y este es un troll muy rockero estos son padrísimos y este es un paquete de 10 elásticos es de BTS si este es de los BTS si ¿como se llama? Koki Koki ah ok bueno es Koki quien sabe quien sea Koki pero se emocionaron vieron al Koki y se emocionaron pero vean que padrísimas están estas son 10 elásticos y viene este oh wow este es como los de Mc Donalds ajá y viene otro troll acá viene un peluchito peluchito y esta es la a ver wow vean estos son babylows y la gallina pitarita vean babylows mini 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 lols ay acá viene esto no es que esta es la emoción este es el mundo feliz de los niños vean este troll se parece a tu papá así y mírame que es esto esto ok este es uno creo que también este es de troll comentenme que personaje es este esta y ella es ella es también de los ponis verdad mira mami que es ay es un babylows ay vean este llavero que hermoso esta es un baby en su pompón que bonito y que bonito y viene otro y que real que tiene una liga es una liga para el cabello si es que básicamente ellos les digo manejan de todo manejan de todo manejan de todo es como una tienda de importaciones grande que tiene de todas las cosas que te puedas imaginar y encontrar es como esas tiendas a las que me gusta ir a comprar un montón de cosas vean que bonitos están estos llaveritos pesito mira viene dos vestidos oh wow vean esta es la princesa bella y trae tres vestidos trae un vestido azul uno blanco y uno amarillo y viene este y de este lado son tubos de media o malla en diferentes colores así los pueden encontrar en su tienda pueden preguntar por la existencia para que les chequen los colores que tengan en el momento recuerden que todas las proveedoras se manejan de esta manera yo les puedo mostrar muchas cosas aquí pero como constantemente están vendiendo diferentes materiales se les van renovando los colores y es muy importante que siempre chequen la existencia de los colores ya están también en listones y estampados a ver orales estos ositos están bien bonitos como para los mollos boutique quedan perfectos para este 14 de febrero bellisimos también viene otro tron en molde wow estos son los moldes para las cucas para las cucarachas o diademas estos son los moldes vean que bonitos están y en base a estos se hacen las diademas grandotas están super bonitos y son en MDF y acá vienen unos peluches wow y todos estos son moldes de moño en MDF moldes, moldes y más moldes para las rifas super buenisimos estos moldes nos ayudan bastante así que hay que ir armando un super set a ir acomodando los moldes wow que bonitosito y además y vienen estos dos que parecen otros dos troncitos ah y estos son de los nuevos verdad estos son otros pin y pon es como viene suyo se parece a se parece a a es como la blanca nieves es una blanca nieves estas dos y estos son diademas de plástico ah sí acá vienen y estos son vamos vamos a probar una a ver a ver qué es esto no, si les digo que tienen de todo ha habido y para ver una licita también que son dos de la verdad pañuelos inmediatamente eso fue el reloj ok así que vamos a continuar este house con mi super nariz ay mira mami lo que vimos con sus diademas no, estas son diademas forradas ¿y estas? ¿cuáles son? estos estos son diademas de metal y se utilizan para hacer eh detalles muy bonitos como con ingarces y pederías estas quedan muy elegantes ponlas por ahí a ver vamos a mostrar estas son diademas forradas hombre la Teresita está bien emocionada sáquenla sáquenla miren estos son diademas forradas y ya les he subido varios tutoriales en la página de facebook si no las tienes que se las pongo de cómo utilizarlas de hecho vean acá hay una de las diademas forradas que vienen listas para usarse acá viene como algo y que más tienes por ahí Teres ándale estos son stickers y estos son dobles y estos son para pegar sobre tela cuero, cuirina o vinil y también tienen pedrería de la que utilizamos para decorar los mollos muy bonitos y en diferentes colores vean que padres están a ver que más hay por ahí acá viene un cajón ah wow a ver no espérate vamos a sacar lo que está aquí y luego sacamos el cajón es que les está ganando la emoción mortales vienen estos que son tan bonitos mira estos están bonitos mira y aquí hay banditas de maya pero esas no vienen armadas estas tienen son mejor conocidas como tubo de malla y las manejan en diferentes colores como pueden ver y todas estas cosas las voy dejando así no las quiero sacar de paquetes porque les digo de aquí van a salir varios paquetes para la rifa de moñolguas entonces no quiero sacarlas y echarlas a perder porque pues son cosas que se van a regalar acá vienen estas sí son bonitas estos llamaritos están padrísimos y elegantes como para hacerles su muñequita de guepardo en pasta flexible y también ellos venden muñecas en pasta flexible y tienen de diferente variedad así que pueden preguntar con ellos ellos tienen mucha muñequita en pasta flexible y le agregas un pomponcito de estos y te van a quedar con unos llaveros bonitos y acá viene este que es con el baño con un solo que es ay que bonito vean ya viene armado el moñito y trae el pelito de unicornio y de estos supongo que han de tener en diferentes colores hay que checar directamente con ellos con alma si no me equivoco es alga gandara o gandara o algo así pero mejor conocida como romina como su negocio y es una empresa familiar donde trabaja la nuera, la suegra y hasta los niños así que pueden tener mucha confianza continuamos ya llevamos un poquito pero ni siquiera la mitad si yo les pudiera mostrar esta caja pero no va ni la mitad entonces paciencia chencha porque esto va a llevar tiempo acá hay banditas de liga estas son como para el cabello y a mi me encantan se pueden utilizar como para bebés pero estas son buenísimas para el cabello no te lo revientan y aguantan bastante y también se utilizan decoradas como para utilizar para los bebés y vienen acompañadas de estas piezas muy bonitas que también les pueden servir para pegar sobre la bandita por ejemplo estas florecitas de maya con pedrería estas de aquí que son estrellitas, florecitas, maripositas que se las puedes pegar bien fáciles a estas liguitas y van a quedar muy bonitas y van a quedar súper rápido y mira lo que vi ¿qué es esta? ah es otra princesa esta es la princesa de la princesa del sapo ajá, ella es la de la princesa y el sapo la princesa y el sapo y aquí viene igual más corazoncitos estas bolitas que son para decorar Y estas florecitas de super pedrería que utilizamos para los tocados de presentación, bautizos, comuniones, para los ceremoniales o los ramos de novia. También los pueden encontrar en Moños Romina. Y viene esto. Esto, wow. Estos son caramels, caramelillos bien ricos, pero son de resina, así que le meto a decirles que no se los pueden comer. Y, wow, como pueden ver, esto todavía no termina. Vean por aquí. Ahí listón, 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 listón. Chamacas, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Dónde lo voy a guardar? Y sí, chicas, como les digo, no sé dónde voy a meter todo esto. Tengo que comprar varias cajas porque, les digo, son para rifas, así que tengo que andar buscando cajas. Vamos a prometerles los regalitos. Y también varias cositas que están por ahí pendientes para dejar. Pero van a costar una y la mitad del otro volver a componer todo. Así que voy a seguirles y les voy a seguir mostrando todo el chisme que tengo aquí. Porque nos encanta el chisme, ¿verdad? Y, bueno, por aquí vienen estas de Hello Kitty, que son resinas planas. Y también estos cameos o camafeos que están súper padrísimos en diferentes colores y bien bonitos. Y por aquí vienen estas lucecitas y botoncitos. Y también que venían a estos broches o hair clips, que ya ven que ahora se les dice hair clips. Que son de un conejito y un cerdito. Están súper bonitos. Muy kawaii. Y estas coronitas de Fomi en diferentes colores. Muchos colores y muchas coronitas. Bien padrísimas. Y, bueno, ¿qué más? Es que, de verdad, no termino de sacarle las cosas. Viene un takiglue. Que estos son muy buenos para pegar pedrería. Otro llaverito. Y, vámonos. Aquí hay algo que viene envuelto en... Ajá. Con burbuja. Ok. ¡Ah! ¡Wow! Mmm. Vean. Vean. Hijo que llegó. ¡Qué bonito! Les muestro. Estas son piezas o apliques navideños que están voladísimos. Y también se van para rifa, así que hay que irlos guardando en paquetitos para las rifas. Y me encanta el hecho de que vienen bien envueltos con su papel de burbujita. Así no se van a hacer feos. Oh no. A ver. Estas son para decorar el celular. Las fundas. ¿Qué más viene por ahí? ¡Guau! ¡Guau! Vean. Estos brochecitos para el cabello que son de animalitos como para la primavera. Están preciosísimos. ¿Tienes estas cosas? Estos. Ok. Estas son resinas planas de estrellita. Y... ¡Guau! Estas son orejas para decorar las diodemas. Como las diodemas que les mostré forraditas. Bueno. Estas son en MDF y vienen de detalladas de princesas. Por ejemplo, esta es de Cenicienta. Esta es de... De... Eh... Úrsula. No. ¿Cómo se llama? Maléfica. Maléfica es esta. Y esta es de Mickey y el castillo de Disney. Trae muy bonitas. Obviamente, les digo, todo lo encuentran en tienda y deben de checar y preguntar por su existencia. Aquí, acá vienen... ¿Estas qué son? Como cocas. Ah, mini cocas. Son figuras de resina kawaii minis para decorar. Y acá vienen cosas navideñas. Uy, estas son chiquititas navideñas. Y más por aquí. A ver, vamos a comenzar. Yo creo que ya es todo en bolsitas, ¿verdad? Bueno, aquí trae un broche de estos que son para decorar. Son los mollos super fancy. Y están super bonitos. Vean, vean. Aquí trae una Monster. Y es off the loop. Ok. Estas son buenísimas. Estas muñequitas. Me encantan. Y trae más pedrería. Ok. Aquí trae estas donitas de Mickey o Minnie Mouse. Tiene letras bordadas con perlas y pedrería. Trae estas cucarachotas. Bueno, así se les conoce. Cucarachitas. Y estas son para utilizar obviamente los moldes. Y decorarlas con los moldes. O sea, ya te venden todo el set. Hay plateadas y hay doradas. Están muy bonitas. Y también trae este... Bueno, se le conoce como Mesh. Mesh también es pedrería que viene por tiras. Se puede planchar o se puede coser. Cualquiera de las dos se funciona. Y yo creo que ya podemos pasar a mostrar el listón y el vinil. Creo que abrí la caja al revés. No estoy segura. Pero creo que sí. Solo que yo la abrí de la parte donde venía la guía pegada. Entonces yo supuse que era la parte de arriba. Pero no. Creo que la vi al revés. Y bueno, por aquí me faltaba este peluchito. Este pompón. Y estas líneas en tonos terracota, tonos tierra. Muy bonitos. Y ahora sí. Vámonos con los listones. Ok. Les voy a ir poniendo imágenes en pantalla. Y por separado para que ustedes chequen. Pero vean la gran variedad de listones que manejan. Este es cinta popotillo. Cinta estampada. Y manejan en diferentes tamaños. En cinta de 2.5 centímetros. En cinta de 6. O 5 centímetros. Si no me equivoco. Es esta. También manejan diferentes estampados. Desde lo navideño. Hasta lo no navideño. Todo lo que está de moda. Y están padrísimos. Estos de LOL Surprise. Están. Híjole. Están. Bellísimos. Me encantan. Aquí hay un heladito. Ay. Miren. Por aquí quedó un heladito. Y estos traen su ganchito para colgar así. Y que pongas tus llaves. O sea. Son muy bonitos y detallados. Y este que es listón de vinil. Y lo manejan igual en diferentes colores. Vean. Son bastantes. Chicas. Tengo chamba para más paquetes. Ahora sí. Tengo chamba. Y vean. Acá hay más cinta estampada. Cinta popotillo. Que wow. Que colores tan bonitos manejan. Me encanta toda esta cinta. Y más cinta popotillo estampada. Con. Esto que es holograma doradito. Y de las princess. Wow. Como les dije al principio. Al momento que yo iba a abrir esta caja. Este va a explotar. Y luego va a acomodarlo. Pero eso es una belleza. De verdad. Estas cajas son como que una súper sorpresa. Y estos dedos son largos. Más largos que esta cuarentena que estamos pasando. Así que ustedes disculpen. La tardanza que me llevan. Estarles mostrando. Pero es que estoy súper emocionada. Vean estos que bonitos. Esta es pana de diferentes colores. Y esta es súper de moda en temporada. Y también para los moños elegantes. Con estas quedan súper bonitas. En tonos nude. Me fascina la pana. Y este que se puso súper trendy. Súper de moda. Que también trae pana estampada. Y trae estos. Que son como bordados. De temporada. Como escocés. Y este de aquí. Que es pana estampada. Que ya les voy a ir dejando videitos. Si te viste en la pantalla. Para que ustedes los vean mejor. Y este de aquí. Que es terciopelo. Con lentejuela. Que también la trabajan en diferentes colores. Y bastante lentejuela. Bueno aquí yo veo. De todo lo que hay en su tienda. O sea que la trae es súper surtida. Y chequen. Esta también es lentejuela. De muchos colores. Y este es listón de glitter. De diferentes colores. Que está súper bonito también. Aquí más listón de lentejuela. Esta es lentejuela reversible. Súper bonita. Ay qué paletita. Wow. Estas son paletitas. De porcelana fría. O fin. Mejor conocidas. Aquí también hay más lentejuela. Y esta es de la movible. Y me encanta esta de verdad. Me encanta para los moños sencillos. Y simples y bonitos. Y aquí hay más lentejuela. Vean qué bonita lentejuela. Y acá hay más lentejuela. Esta es lentejuela despejada. Y nada. Y está hermoso. Aquí hay más lentejuela. Y este listón. Qué bonito está. Este es como de pana. De 5 centímetros. Si no me equivoco. Y está súper bonito. Con colores. Para hacer pares de moñitos. Me fascina. Y vean. Ya me estoy hundiendo aquí. Estas son piedritas. O brochecitos. Para decorar. Uniones. Que se ponen en los centros de los moños. Y quedan muy bonitos. Este se ve muy bonito. Ay. Miren. Este hoyito. Qué bonito está. Y un corazón en forma de. Un pojón en forma de corazón. Y acá hay más lentejuela. Y acá hay más lentejuela. Miren. Y acá hay más listón estampado Que les digo, les voy a ir poniendo clips Para que ustedes puedan ir checando Y más lentejuelas Y si me desaparezco Aquí ustedes disculpen Acá hay unas tijeras Sí, estas son tijeras Pero estas las vamos a bordar así, no las voy a mostrar Porque van para regalo, así que queden mejor guardaditas Y este listón que viene para el verano Súper padrísimo Que es rellenable, si no me equivoco Es este de plástico Y vienen diferentes tonos y colores Y sabores, para que ustedes chequen Y esto que es vinil También trabajan vinil o cuarina Como la conozcan en otros países Y tienen en diferentes colores Acá vienen otras igualitas A las otras que sacamos Sí Estas también son A ver, vamos a hacer un corte Para que yo pueda Respirar Y hacerme un ladito Y mostrarles lo demás También manejan este pegamento Que es muy usual Y que utilizamos bastante Las moñólogas y manualistas Y este que es para tela Estos son muy buenos Este es para pedrería Y este es para pegar listón y tela Muy recomendados Y también lo encuentran a la venta En Moños Romina Jalapa También manejan pinza Pinza, este es de 7-8 centímetros Pero también manejan de diferentes tamaños Y pueden checar y preguntar En tienda Igual recuerden Todos estos paquetes van para rifas Lo que son pinzas Por lo regular no las envío completas Como que lo he dividido en dos Para que alcance para dos chicas Y también las diademas Los paquetes no se van completos Se van dividiendo Para que a cada una alcance un poquito O un poco o un mucho Porque ustedes Quien siguen Me han visto que se han dado premios Muy, muy buenos Y falta lo último Que es una cajita Que me tiene muy intrigada Así que Vénganse Vamos a abrirla A ver que es lo que tiene Esta cajita O este organizador Con muchas cajitas Así que vénganse Vamos a ver Y es esta de acá Que también está pesada Chicos Vean Vamos a ver que trae Cada uno de los cajoncitos A ver Vamos con el primero Tres shakers De princesas Disney Wow Ok Ya los acomode Aquí mejor Y vean Tres shakers De princesas Disney Trae Paletitas Dulcecitos Como gelatinita Más paletitas De Mickey Mouse Mini Mini Minis Y vamos a guardar De nuevo Los shakers No se nos vayan A perder O a maltratar Y por aquí Vienen Estos de aquí Que son cortes En MDF Obviamente Ustedes Lo están viendo Al revés Porque el color Viene de frente Y son diferentes cortes En MDF Trae paletitas Y dulcecitos De resina Vamos a acomodarlos Y a guardarlos De nueva cuenta Y de este lado Trae más shakers Y más confitería Obvio Todo esto es de mentira Chicos Hay que tener cuidado Porque esto no se come Vean Estos Son como galletitas O sanduichitos Y trae Macaron Y este Voy a ir con esto Y aquí Trae más Shakers De princesa A ver Trae este de sirena Que vamos a acomodarlo Porque se está Como separando Un poquito Y aquí Trae Este De flamingo Y este De princesa Y wow Estos Que son como Los toppings De los heladitos Como para ir pegando Y decorando Los moños Estas Tanchitas Que son de resina Con perlitas Y como pueden ver Trae diferentes Resinas Estas diositos Estas diositos que están preciosas Y lo mejor de estas Es que ya están listas Para utilizar Las podemos ir pegando Poniendo un pedacito De fieltro Por la parte de atrás Antes de añadir A nuestro moño Pero de cualquier manera También la podemos pegar Así directamente Únicamente Rayando un poco Por la parte de atrás Nuestras paletas O cualquier Pieza de resina Que lleguemos A utilizar Y podemos utilizar El pegamento Milín Podemos utilizar El pegamento UHU El de Parisina Otro que también Nos sirve Es el Cola loca 2000 Aquí está la Tere Que nos está modelando Su diadema Y está encantada Con todas las Piezas Y muñequitos Que trae aquí adentro Que la verdad Están súper padecimos Para decorar Los muños kawaii Los muños Súper cargados Los maxi bows También trae Y Estas de Barbie que están padrísimas. Las podemos utilizar tanto en ropa como en nuestros accesorios. Estos dositos son de resina con sprinkles adentro. Y te digo, para quitarle un poquito el brillo nada más hay que rayarle con unas tijeras o con un cúter por la parte de atrás. De esa manera retiras el brillo y ya puedes hacer mucho más fácil tu aplicación. Esto de Barbie viene bien surtido de diferentes colores. Y podemos hacer tanto una bandita como decorar muños o pegar sobre una diadema porque son flexibles. Y estos de aquí son los cameos o camafeos. Pero estos vienen en diferentes colores. Y hola por ahí me estoy viendo. Vean que bonitos están y que brillosos. Tanto que hasta yo me reflejo en ellos mismos. Vean que padrísimos están. Y de igual manera los trabajan en diferentes tamaños y colores. Y es corte láser en MDF y trae diferentes colores. Y de este lado están los de Toy Story que también están súper padrísimos. Déjenme cierro aquí para mostrarles. Estos me encantan porque son como los que traían las chanclitas de Crocs. Entonces igual se los podemos pegar a nuestras chanclitas de Crocs. Y también estos millitos de Mimi que aguantan súper bien para el agua. Todo, toda esta pedrería te aguanta perfecto. Pero aquí el rey es este que es el del potancio. Ahora sí que como se le dice, el rey, el aguacate, el potancio. Y son minis aguacates que también nos sirven como dijes. O también nos sirven para decorar una pulserita, unos adititos. Y también trae estos ositos que son en porcelana frío pasto flexible. En diferentes colores. También vienen por aquí mariquitas. Estas muy bonitas en resina. Estas de la dama y el vagabundo. Creo que es el gatito. No, este es el gatito de qué? De una película de Disney seguramente. Disculpen. Se me va el avión. Y estos son pancitos, sándwich. Obviamente todo esto es para ir decorando muñitos, chicas. Para hacer los muñitos kawaii que están súper de moda. O los maxi bows. Estos también son, como les decía, para pegar sobre las banditas. O sobre las cucarachas. Ahora bien llamadas los hair claves. Because it's so fancy. Y esas de aquí son cubitos de azúcar. Con como gomitas. Y estas paletas que a mí personalmente me fascinan. Y de este cajoncito. Ups. Es todo. Y por último, pero no menos importante. También manejan diferentes estilos, texturas de vinil, cuero, cuerina o cuero sintético. Como le llamen. Y tienen colores y estampados bien padrísimos. Y así es como finalizo este video. Como pueden ver, los ayudantes de Santa ya se fueron. Las ayudantes se cansaron porque este video sí fue un poco largo. Espero lo hayan visto a detalle. Y quiero agradecer enormemente a Alma. La dueña de Moños Romina. Aquí están los datos. Pero de igual manera se los voy a estar dejando pantalla. Y enlaces se los voy a poner en la descripción del video y en comentarios. Ellos radican en la ciudad de Veracruz. Tienen una tienda física. Y los pueden encontrar al WhatsApp que va a aparecer en pantalla. Y hacen envíos internacionales y nacionales. Si tú eres de otro país, de cualquier parte del mundo, te pueden hacer llegar tu paquete y tus materiales. Tengo entendido que el costo es aproximadamente hasta 15 kilos, si no me equivoco, de 700 pesos. Aproximadamente 35 dólares el envío internacional. Pero de cualquier manera pregunta con ellos y te van a estar dando todos los datos. De cualquier manera es muy fácil. Así que pues aquí les dejo los datos para que ustedes pregunten. Y ella es nuestra proveedora confiable del grupo Moñólogas. Y sin más por el momento. Y agradeciendo a Moños Romina Jalapa. Yo las veo en otro video. Que Dios las bendiga. Hasta luego.